Con la guitarra de mi abuelito, a mis amigos. No sé por qué, no sé que me querías, no sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo limón, que no me hacen olvidar, me siento como cobardes, hasta me pongo a llorar. Te fuiste, no sé por qué, no sé que me querías, no sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo limón, que no me hacen olvidar, me siento como cobardes, hasta me pongo a llorar. Gracias, muchas gracias, aplausos. Dile gracias. Dile gracias a todos.